hola buenas estamos de vuelta con pokemon conquer de nintendo ds descubrí que podía hacer que todos entrenar sin necesidad de que yo les diga que lo haga tarde muy tarde sinceramente pero de esto pero vamos a jugar con normal y vamos a intentar evolucionar a nuestro y vía glacio y con el equipo que tengo aquí debería ser capaz de llegar y que venga por cierto confundí el reino de tierra con el de roca porque utilizar un triperior pero era el reino de tierra el reino de tierra Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 г直ón. Gracias. ¡Suscríbete! 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 el escadrín me ha salvado de esta batalla realmente, osea si no fuera por él no hubiera podido ganar esta batalla la parte superior es el enemigo, el enemigo se queda, por el enemigo. hay que dejar que me dene el enemigo y de esta batalla también este entrenamiento en el contado de despedida, es decir, que lo es que me pone que se ha hecho se вот este tamaño en el final, que va a ser el enemigo y el enemigo se puede que que no se puede que siga la mano en el enemigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, pues ya está. Gracias por ver el video.